Y siempre gracias a Jaguar Sporting vamos a continuar con más de nuestra liga, la actualidad, el equipo Periquito, el Santa Tecla, recordemos que esta semana cambió de director técnico y ahora es Leonel Cárcamo Batres con quien tenemos una entrevista muy especial hecha por nuestro compañero William Pueyer. Nos encontramos con el profesor Leonel Cárcamo Batres, el nuevo entrenador del Santa Tecla Fútbol Club. Bienvenido a los micrófonos de Canal 4. Profesor, primera pregunta, ¿cómo lo toma este nuevo proyecto del equipo del Santa Tecla ahora bajo el mando suyo? Bueno, gracias. Sí, bueno, contento. Todos nosotros como entrenadores siempre esperamos trabajar y por supuesto las oportunidades, esperar eso, ¿verdad? Contento por la confianza que la Junta Directiva tuvo en mi persona y dispuesto a trabajar para que este equipo consiga los resultados que la dirigencia por supuesto quiere. ¿Le tomó por sorpresa la oportunidad de dirigir a Santa Tecla? La verdad que sí, porque si ustedes hacemos memoria, Santa Tecla es un equipo que piensa trabajar a lo largo y no estar como haciendo cambios así tan rápidamente, pero bueno, es una decisión de la Junta Directiva y por supuesto pues contento de que me haya sido mi persona la que toma esta responsabilidad. En otras ocasiones ha tomado la dirección técnica de forma interina. ¿Esta vez será igual? Sí, la vez anterior pues desde un inicio yo dije que no, era de la manera interina y yo mantuve mi palabra porque no tenía dispuesto, no tenía el tiempo para hacerlo. Entonces hoy sí, hoy venimos con toda la idea de dar todo y ojalá pues que sea el tiempo que Dios quiera tenernos acá. ¿Cómo se maneja un equipo que no gana desde el 23 de febrero y suma tres derrotas consecutivas? Se maneja con el trabajo, la verdad que yo veo un buen grupo motivado, trabajando bastante bien, con alegría, con mucha responsabilidad, dinámicamente los muchachos han mostrado una muy excelente actitud y eso yo creo que es positivo y por supuesto como se trabaja seguro pues que de eso se palma a la hora de jugar. Así que yo estoy contento, hay mucha calidad, hay muy buenos jugadores, hay muy buen grupo, entonces trabajando y esperamos pues que el resultado nos acompañe el fin de semana también. ¿El tema del descenso lo ven cercano o aún no les preocupa? Se puede ver, definitivamente se debe tomar en cuenta porque es obvio verdad, pero yo creo que estamos más cerca de la posibilidad de buscar una calificación que ver hacia atrás. Son nueve puntos que se ve fácil de tres fechas, cuatro fechas, pero no es fácil verdad, porque todos queremos ganar. Entonces nosotros vemos la posibilidad de fecha a fecha, por supuesto como un gran desafío, buscando por supuesto salir de esa posición y por supuesto buscar una calificación. ¿Qué le ha faltado al Santa Tecla en este torneo? No me atrevería a dar una declaración quizás que le corresponde al profesor anterior que estaba, definitivamente con la nueva idea de juego que vamos a tratar de plasmar, vamos a superar quizás algunas cosas que a mi criterio son las que hacen falta, pero definitivamente yo veo bien al grupo y eso es muy importante, que la calidad humana que hay es buenísima, entonces creería que tenemos para dar una buena batalla. ¿Cuál es el estilo de juego que quiere implementar en el equipo tecleño? El ADN de Santa Tecla es el buen juego, es la buena posición de balón, ser vertical, verdad, y esa es la única manera que realmente puedes hacer daño. Y ver un fútbol dinámico, Santa Tecla, ese es el ADN de Santa Tecla, entonces yo creería que eso vamos a trabajar y ese es el rumbo que este equipo tiene que llevar. De esta manera, Leonel Cárcamo Batres se muestra confiado de sacar adelante el proyecto del equipo de Las Delicias, logrando la clasificación a la siguiente fase del clausura 2022. Para DC4, William Cuellar. Muy bien, entonces así está la tabla con el estadio Arturo Simeón Magaña, 11 Deportivo, presidiendo Santa Tecla, General 5, Tribuna 10, no se lo pierda, 3.30.